Como dije al principio en la presentación, ustedes hay un punto que tienen en común y es que los tres están cursando el Máster de Negocios en la Escuela de Materia BIS. Me gustaría entender, y además quiero decir que algunos de ustedes están mandando a gente para el próximo programa que se abre ahora en septiembre. Con lo cual, me gustaría entender cuál es el vínculo de ustedes con esa búsqueda de conocimientos de gestión. Yo particularmente empecé el Máster porque toda PyME se desorganiza constantemente. Entonces acá se vieron todos los sectores de la empresa de alguna forma donde uno por ahí no está capacitado en recursos humanos o en planillas estadísticas o financieras también. Entonces lo que ves es, te tomas un día y medio a poder parar la pelota, analizar bien y poder decir, bueno, esto, la verdad que lo que a mí me pasa cotidianamente, pasa que toda PyME, al menos particularmente, siempre lo urgente tapa lo importante y uno está continuamente tapando cosas y acá es como que tenés un día y medio para poder pensar y decir, esto lo puedo llevar a la práctica y sabés que el lunes próximo lo podés llevar y usar, son todas cosas muy prácticas y toda gente en común que son todas PyME y que están un poco en lo mismo. Eso es un poco lo bueno de vivencia. Sergio. En mi caso, las herramientas y las ideas que aparecen continuamente, parece que es como un reflejo, escucho algo y pienso, esto lleva a mi empresa. Eso me parece que es obviamente lo más importante. Y después los compañeros, los almuerzos, como el lado B de la capacitación donde charlamos de los problemas abiertamente, que en la clase a veces no se puede, me parece que conviven las dos experiencias, se enriquecen. Así que sí, básicamente son herramientas para poder evaluar áreas con las que todavía no estoy tan familiarizado y aparecen cosas todo el tiempo. Martín. Nosotros buscamos, por un lado, que sean cuestiones de fácil implementación, que las podamos, si se quiere, a la semana o al mes estar trabajándolas y lograr un beneficio o cambio en la empresa. Y por otro lado, creo que es muy bueno lo que decías recién, de tener un espacio en donde te vas de la oficina, estás un día y medio cada tres semanas, lo que sea, en donde estás aislado de las urgencias de lo importante, no lo importante, sino te estás preparando para avanzar. Y creo que eso está bueno al momento de capacitarse, los espacios que se generan.